Música Bendiciones hermanos, todas las noticias pues no pueden ser buenas, ¿verdad? Siempre existen noticias que nos entristecen, ¿verdad? Pues hace unos días pues cinco cristianos chinos pues fueron detenidos por la dictadura de Corea del Norte. ¿Cuál fue su delito? Fíjense qué cosa más grave, rezar, ¿verdad? Recordemos que Corea del Norte es actualmente uno de los 17 países involucrados en violaciones sistemáticas continuas y graves a la práctica de culto. Recordemos que allí pues viven en un comunismo flagrante, ¿verdad? Esos cinco cristianos pues pertenecen a una misma familia y fueron arrestados por las autoridades norcoreanas luego de ser acusados, ¿verdad? De haber organizado un encuentro clandestino de oración. Ese fue su delito, ¿verdad? Reunirse para rezar. Eso pasó el 30 de abril en la aldea de Tongang, cerca de Zunchin, en la provincia de Pyongang, en Corea del Norte. De acuerdo con las informaciones de Radio Free Asia, estos cinco cristianos pues se reunieron el domingo por la mañana pues como hacían todos los fines de semana en una casa de campo. Se reunían pues para rezar y también para profundizar en la lectura de la Sagrada Escritura. Sin embargo, un informante los denunció. Esto siempre ocurre, ¿verdad? Los denunció y eso dio paso, dio pie a que los agentes de policía pues se personaran en esa casa de campo y detuvieran a estas cinco personas. En el lugar donde se realizaba este encuentro, según una fuente anónima, la policía incautó decenas de folletos bíblicos y arrestó a los presentes. Esos cinco, dice esa misma fuente, estaban rezando y leyendo la Biblia entre ellos. Continúa el relato, esa persona, esa fuente anónima, y cuentan que se habían reunidos entre familiares e invocaban el nombre de Jesús. Fíjense qué delito, ¿verdad? Que nos reunamos un grupo de hermanos, ya seamos familia o no, para leer la Sagrada Escritura, para conversar, para orar, para rezar, ¿verdad? Y que una persona afín al Partido Comunista Chino, pues, fuera a la policía y diera parte a las autoridades de ese terrible delito, ¿verdad? El leer la Escritura y estudiarla y rezar. Esas personas arrestadas, pues, a pesar de las presiones, se negaron a renunciar a su fe. Señor, regálanos esa fe. Regálanos esa fe martirial, para que cuando vengan esos momentos fuertes, esos momentos difíciles, no te niegue. Dame esa fe, Señor. Lo mismo pido para ustedes, hermanos, que esa fe también el Señor os la dé a ustedes, para que no renunciemos, aparte de las presiones policiales o de los gobiernos, ¿verdad? Para que renunciemos al Señor jamás. Como decían los cristianos allá por el este de Europa, cuando eran atacados por los otomanos. Fíjense qué frase tan bonita, que a mí me encanta. Dice, te regalo mi cabeza, pero no te entrego mi fe. Eran musulmanes, los otomanos, recuerden, los turcos. Te doy mi cabeza, pero no te doy mi fe. Prefiero que me mates, pero no renuncio a mi fe. Se tienen diferentes conocimientos de estos acontecimientos que cada vez se van contando por cientos ya, ¿verdad? Y esas mismas personas arrestadas, pues, se envían, fíjense, a campos de reeducación por medio del trabajo forzado y son introducidos en campos de concentración. En Corea del Norte es un país donde las religiones están prohibidas. Solo se mantiene el culto o la idolatría a la familia Kim, que está en el poder de Corea del Norte desde hace décadas y a las que se le tiene que adorar forzosamente como dioses. En 2005, en la aldea de Tongan, ya se habían llevado diferentes redadas, pues, bastante similares como la que acabamos de relatar. Tanto Biblias como diferentes materiales religiosos, pues, se pasan de contrabando, ¿verdad? De forma encubierta a través de la frontera de China y se distribuyen, pues, a iglesias clandestinas, ¿verdad? Iglesias que están escondidas por medio de esos cristianos que se esconden, se juegan la vida para introducir Biblias al país. De Corea del Norte también llegan noticias del uso generalizado de la palabra Judas para identificar a las personas informantes y traidores. O sea, cuando en un grupo hay una reunión para leer la Biblia, para orar, para rezar, para hacer el Santo Rosario, si una persona conocida va y los delata, pues, ese grupo de cristianos, a pesar de que son detenidos, pues, ya tachan a esa persona con total justicia de Judas. O sea, al Señor lo entregaron, pues, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Al respecto, un hombre de Pyeongsang, en la provincia también de Pyeonggang, al norte de la capital, explica que las personas que carecen de lealtad o que apuñalan por la espalda a sus amigos, pues, se les llama Judas y todos los desprecian. Incluso a los que denuncian los desplazamientos o las actividades que son, como ya hemos dicho, esos compañeros ya les tachan, le ponen el cartelito de Judas. Yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entregan a sus familiares, entregan a sus amigos, ¿en base a qué? En base a que luego, pues, pueda recibir algún favor del gobierno comunista o pueda ganar algún favor con la autoridad local. Se venden, ¿verdad? Se venden por cuatro monedas, al igual que hicieron con el Señor. También hacen y seguirán haciendo con nosotros. Oremos muchísimo por nuestros hermanos en Corea. Dios te guarde. Dios te bendiga.